Y coloca el 3 por 2 para la monarquía, festeja todo el pueblo michoacano, se enciende de forma impresionante el Moreno Que jugaba leñeco, es la figura de la monarquía cuando hizo lo que quiso, pero va a unir Ahora Cisneros se lo lleva fácil y define el segundo poste con un centro que es la mitad del gol Se equivoca de forma terrible Cisneros, intenta marcarlo, está de espalda, le permite ganar a Montero Y aparte levanta la vista, parte interna, al segundo poste es un centro realmente maravilloso Todo lo genera Montero y Mancilla con este grandísimo instinto y esta capacidad para moverse dentro del área Gana muy bien la espalda, tu freno llega, 3 por 2